Hola, bienvenidos a Suitop, un programa donde estaremos hablando con personas de la provincia de Colón que están intentando hacerlo bien y estaremos cocinando algunos de nuestros platillos referentes de la provincia. Hoy tenemos como invitada a nuestro primer programa a Karina Castillo, escritora y cantante del grupo Kaomi. Hola Karina. Hola. Bienvenida a Suitop. Gracias por la invitación, yo estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, háblanos Karina, sabemos que Colón es una provincia que mucho tiempo la gente habla que esto, que lo otro, pero resaltamos lo que es en música, en deporte, en comida, resaltamos muchas cosas importantes que nutren la cultura de nuestro país. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito Karina, de quién es Karina y qué representa para Karina ser cédula 3 colonense. Claro que sí, bueno, has dicho muchas cosas, pero para mí ser colonense, ¿sabes? Donde yo voy, algo muy característico, bueno, creo que de todos nosotros como colonenses es resaltar las raíces, ¿ya? Y aparte de que como colonenses se nos nota que somos colonenses, entonces pues para mí siempre es una gran satisfacción, una felicidad, una dicha ser colonense. Y realmente esa es una de mis banderas, aparte de llevar siempre también la bandera de Panamá, pues sobre todo mi provincia, que es algo que siempre pues busco resaltar, ¿ya? Y mostrar no otra cara, sino la cara de Colón, en todo lugar en donde vayamos. Bueno, Kaomi es mi agrupación, ¿sí? Es mi agrupación que tengo la dicha de trabajar con dos grandes amigos, más que amigos, hermanos, ¿sí? Oriel Camargo, que es precisamente también de la provincia de Colón, y Carla Ruiz, de La Chorrera, ¿ya? Entonces tengo la dicha de trabajar con ellos. Y Kaomi, pero ok, antes de esto, porque Kaomi ha pasado como sus etapas, Kaomi inicia en Colón, mientras Oriel y mi persona estudiábamos el bachiller en música en el INAC, en lo que conocemos como SESBAF, ¿no? Entonces, cuando iniciamos éramos cinco, ¿sí? Cosa que la gente no sabe, ¿ok? Sí, éramos cinco. Y ya luego, cuando íbamos creciendo, porque realmente yo estaba en sexto año, Oriel ya sí había salido, pero igualmente estábamos bastante jovencitos, y cada quien fue como buscando, ok, ¿a qué cada quien se quiere dedicar? Y llegó un momento de la conversación que decíamos, bueno, sí, no, que decíamos, bueno, Oriel, ¿qué vamos a hacer? ¿Continuamos o no continuamos con la banda? Vamos a intentar ver qué es lo que pasa. Pero dijimos, Oriel y mi persona, bueno, ¿sabes qué? Vamos a continuar con la agrupación, ¿no? Entonces, Oriel y mi persona decidimos continuar a avanzar. Nuestros otros compañeros estaban también realizando sus otras cosas y demás, pero Oriel y mi persona, pues, decidimos que ese era el camino que queríamos. Hasta el año ya, 2014, que vamos y estudiamos, en este caso, la licenciatura en música acá en Panamá, en el DUMO. Entonces, conocimos a Carla, tuve el honor de conocer a Carla. Carla se hizo minchipinchi, mi mejor amiga dentro de lo que era la universidad. Y luego se la presenté a Oriel. Le dije, Oriel, mira, sí, 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 sí. Va a haber una presentación y, ¿qué tal? La invito para que se llegue y vea, pues, qué es lo que hacemos. Y Carla ese día nos acompañó hasta Colón en un lunes cultural con la profe Rita. Con la profe Rita, exactamente. Y ahí, por primera vez, se conocieron Carla y Oriel. Y le dijimos, oye, ¿te atreves? Porque se había traído un darbuca, es un instrumento de percusión que es más bien como estilo oriental. Pero ella se lo trajo a la presentación y le dije, ¿te atreves a tocar algo? Dale, pues, lo fue a buscar en el carro. Y ellos dos se vieron y él explicó, mira, vamos a hacer esto, esto. La mujer se montó en el asunto y clic. Te interrumpo, Karina, porque una de las particularidades de la gente de la provincia de Colón es esta. Que puede llegar a cualquier otra provincia y dice, oye, tú dale, incluyete. Y eso es una de las cosas que creo que en todo Panamá nadie puede mentir que llega alguien de Colón. Súbate o vente. Y es la capacidad de incluir o hacer familia a un congente que no pertenece a la tierra o a la idiosincrasia que tenemos. Bueno, sin más, Karina, nosotros hoy vamos a preparar comida rica de Colón. Exacto. Tenemos voz porque Karina canta y hace música muy bonita. La escuchan. Pueden buscar en las redes sociales, en YouTube, Kaomi. Ahí van a encontrar a Karina. Pero vamos hoy a preparar arroz con coco, pescado frito y le vamos a poner unas salsitas ricas. Y vamos a hacer una ensalada para acompañar. Entonces, en Colón, es arroz con coco. Puede ser arroz blanco y todo lo demás, pero si quiere comida de Colón, arroz con coco. Totalmente. Entonces, el pescado, hoy vamos a freír unos parguitos así, simplecitos. Lo vamos a sazonar y vamos a hacer una ensalada verde. ¿Qué quieres hacer primero, Karina? Yo creo, yo, bueno, no sé qué es lo que más nos vaya a tomar tiempo, pero yo digo que hay que poner a hacer el arrocito y hay que poner a calentar también el aceite para que estén bien calientes para ese pescado. Karina me engañó. Me dijo que no cocinamos. Muy bien lo que hay que hacer. Cada 100 años. Lo que hay que hacer. Ok, vamos a empezar. Poner el arroz con coco, licuar el coco, todo lo demás, mientras estamos friendo para que todo esté listo a nasar. ¿Te parece? Genial. Bueno, Karina, vamos a empezar con el arroz con coco. Esta bolsita que ven aquí es clásico, colonense, fundamental. Y va a ser arroz con coco. Aquí estábamos hablando tras de cámaras que la lata y todo lo demás. Pero costeño, colonense, que se respete, va a los domingos, muy temprano, al mercado de Colón a buscar su bolsita de coco. Fresco, para hacer su arroz con coco natural. Aquí que vamos a vertir la bolsa, vamos a echarle un poco de agua, que no sea más, que no rebase el coco. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a fusionar ingredientes, vamos a fusionar especies para preparar este pargui. Genial, tú me dices ahí pues. Entonces, vamos a poner limón, pescado sin limón. Vamos cortando limoncitos. Ah, no, ya está hecho. Todo siempre hecho, siempre listo, nunca y listos. Ok, entonces aquí echamos limón al gusto y al ojo. Rico. Porque son unos pescaditos. Me gusta echarle bastante limón porque hace buen contraste con el sabor del marisco. En este caso, aquí está. Me encanta. Entonces aquí tenemos ajo licuado. Más que listo. Que se preparen en la casa que voy llegando con receta nueva. Tenemos ajo. Estos son los ajos que están en los granitos, los pelamos. Llemos en licuadora y hacemos una mezclita. Y esto que tiene, ¿es agua o solamente es el ajo? Agua y agua. Ok, ambas cosas. Y no se daña casi. Ok, genial. Entonces esto aquí tenemos. Genial. Pero, nosotros queríamos hacer. No sé de qué finura y esas cosas, pero realmente esto es ya muy poquitos. Y para sazonar pescado se necesita tener sabores definidos. Total. Entonces vamos a abrirlo. Pescado insípido no funciona. Eh, para allá va el coco y ahí va, ¿ves? ¿Ves el coco? Esa, ahora sí. Ve acá. ¿Para qué veas? Una ebullición ahí. Esa es la mapa del coco. Así se tiene que ver el coco para echarle al pescadito. Esa, porque ya es el ajinomoso. Esto es sal. En antes me preguntaban, ¿cómo ibas a asomar pescado en vivo? Que si cogía sabor. Sí, coge sabor. El pescado debe saber a pescado. Ok. Con un toquecito de sazón. Ya. Hay gente que sazona el pescado y sabe a lo que le he hecho. El pescado siempre debe saber a pescado. Estoy de acuerdo. Un poquito de sal. Esto es un poquito de pimienta. Realmente no soy muy fan de la pimienta, pero vamos a echarle un poquito de pimienta. Y lo vamos a echarle. Viene el asunto. El picantito. Viste, yo pensé que está muy bien. Yo pensé que eso viene al final. Genial. De una vez. Vamos a echar picante. Ok. Vamos a echarle. Ajo, un buen chorro. Para que sepa. Sabroso. Ya tenemos nuestro arrocito listo. Sabroso. Tenemos el pescadito. Hay otras unas salsas que más adelante en alguno de los programas vamos a preparar. La salsa del escubish y el famoso chimichurri del que hablamos en el momento. Eso. Y vamos a servir desde acá nuestro arrocito que está saliendo humito rico. Un pescadito. Aquí. ¿Te apetece? Riquísimo. El bailecito del asunto. ¿Qué tal el chimichurri? Riquísimo. Le da un toquecito. Bien sabroso. Ahora vamos a probar el pescadito. Con el escubish. Ok. Qué rico. Señores, dejen la envidia. Yo estoy comiendo por ustedes. Vamos a probar aquí. Espérate que la cebollita, que este es el flow de esto. Vamos a probar. Tienes que cantar. Por esto tienes que cantar. Sabroso. Bueno, este es el plato que hemos preparado el día de hoy. El arrocito con coco. Aquí lo ven, blanquito. Parguito rojo. Hay gente que prefiere su corvina, prefiere la sierra, prefiere un filetito. Que sea pescado. Ensaladita verde para mantener lo fresco de la comida. Pero, así se come en C3. Y me dijo, bella, eres tan diferente a ella. Yo quiero que tú seas mi dueña. Venga y déjate querer. Le dije, bello.